Uso del ExaDig. A manera de ejemplo, revisaremos el sistema de primaria. Se recomienda que para tener un mayor control de la aplicación y antes de que el alumnado conteste el examen, asigne un número secuencial a cada equipo de cómputo en el que se instaló el ExaDig. Al dar clic en el icono ubicado en el escritorio, se despliega la portada del examen. E inmediatamente el menú principal. En este, se encuentran dos secciones, una para el uso del estudiante y otra para uso del personal directivo docente o el personal asignado para la captura de los datos. Dar clic en el botón Iniciar examen. Se despliega la hoja de captura de datos del estudiante. Es importante que verifique que el alumnado registre completa y sin error la información que se solicita. Si no se captura la CCT, al elegir el examen, un aviso le informará que la capture. Si se omite alguna letra o número, el aviso le informará acerca de la longitud y los caracteres de ésta. Cuando el estudiante pone el número de lista incorrecto, le dará un aviso para que asigne uno nuevo. Si al capturar el nombre, está incompleto o en una sola casilla, otro aviso le indicará capturar el nombre para continuar. Una vez capturada toda la información, indique a los estudiantes que den clic en el examen a presentar, conforme al calendario de aplicación. Para evitar la duplicidad de registros y que el sistema le permita al estudiante continuar con el examen de las áreas de conocimiento restantes, ingrese el segundo y tercer día de aplicación, con la captura de datos de la CCT correspondiente, grado, turno y número de lista. Y enseguida utilice el botón Validar registro. El sistema mostrará el nombre o nombres y apellidos registrados el primer día. Nota Las áreas de conocimiento son lectura, matemáticas y formación cívica y ética. En la segunda sesión de cada día de aplicación se llevará a cabo la resolución de los cuadernillos de preguntas abiertas. Excepto para segundo de primaria. En el caso de la alternativa C. El personal docente y personal directivo podrá elegir el orden de aplicación en cada grupo. Estructura del EXADIG A continuación, se despliegan las instrucciones y su estructura. Lea las instrucciones y explique a los estudiantes cómo está estructurado el examen. Apóyese con la guía para el personal docente aplicador alternativa C. El sistema da la bienvenida y muestra el nombre del estudiante tal como se capturó. Para dar inicio a contestar la prueba, de clic en comenzar. En la parte superior indica el grado, el nombre de la alumna o alumno, el grupo, número de lista, la prueba del área correspondiente y el número de reactivo que contesta. En el centro se muestra el reactivo y las opciones de respuesta. En la franja verde que está debajo del reactivo, se encuentran las opciones de respuesta para que el alumnado elija la que considere correcta dando clic en esta. Abajo se encuentra el panel de reactivos. Cada cuadrito significa una pregunta y se pondrá de color verde cuando haya sido contestada. Los botones anterior y siguiente son para continuar o regresar en la secuencia de los reactivos. En el lado derecho se encuentra una imagen o texto que la alumna o el alumno debe revisar para contestar la pregunta. El botón Ampliar imagen es un auxiliar para el alumnado, por si desea aumentar el tamaño de la imagen o del texto. En el caso de segundo de primaria, con la guía para el personal docente aplicador, se lee cada reactivo y el alumnado elige la opción que considera correcta para registrarla. Para finalizar el examen, deben estar contestadas todas las preguntas. ¿Cuándo? La o el alumno finaliza el examen en menos de una hora y da clic en finalizar, se muestra una alerta que pregunta. ¿Está seguro de haber completado el examen correctamente? Si considera que aún tiene tiempo y quiere revisar las respuestas del examen, debe dar clic en No para hacer la revisión. En caso contrario, si está seguro de finalizar, deberá dar clic en Sí. Al finalizar la evaluación, se muestra una pantalla con la cantidad de aciertos obtenidos. Para terminar, dar clic en Salir. Debe recordar a su alumnado que los siguientes días contestarán las pruebas correspondientes con el mismo procedimiento. Por su atención. Gracias. 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 Gracias.